. 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 9 Señor, se acerca ahí a Ruta 9 y Antártida Argentina. Tenemos por visual un accidente vehicular. Busca copiado. Pase 230 con 9 ¿Verdad? Señor, me desplaza Bomberos. Tenemos una persona atrapada. Ok, WSL. Bomberos de Pacheco, Bomberos de Pacheco, base con chama. Tigre adelante, centro operaciones. Señor, le paso un accidente vehicular con persona atrapada en las calles. Antártida Argentina y Ruta 9. Ok, interpretado, interpretado. ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!